Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar Un otro gris en la cocina que lo rompe todo pero para de gritar Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo que se acerca Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared Ya no entré, ya no inventé Cómo se despliegan los velados para el corazón Desperté en un prado fuerte muy lejos de aquí Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar Un cachijo que se me pone, un verso que me tacha de llamar Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agritadas, mil arrugas en la piel Las formas abren en la boca, se abre la herida y me saldrá Y dice Hay un hielo en mi garganta que vuela con fuerza Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás A ver, así que dibujé Una puerta violeta en la pared Y ahora ya me liberé Cómo se despliega la velada para el corazón Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Así que dibujé Así que dibujé Una puerta violeta en la pared Y ahora ya me liberé Cómo se despliega la vela de un marco Aparecí En un trado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Ahora sí Aparecí ¡Aplausos!